Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Grand Theft Auto V. Hoy vamos a ver una guía donde ganar dinero fácil y rápido. Y los trucos se producirán por culpa de los glitches, bugs, errores, fallos, como ustedes quieran decirle, ¿vale? Que hay en el juego. Y estamos hablando de más de la actualización, perdonen, 1.33 en adelante. Quiero comentarles a su vez que esta misma guía va a ser una gran actualización de otra que hice hace ya bastante, bastante tiempo. La cual tendrán en lo que viene siendo la descripción del vídeo y al final de este mismo vídeo, ¿vale? Y en la cual veíamos cómo conseguir ir y ganar 3 maletines. Uno de 7.500 dólares, otro de 12.000 y otro de 25.000. Está la guía muy interesante, sí, está esta guía muy interesante porque veremos la actualización de la ya comentada y encima, oh, truquitos y bugs que aún siguen funcionando. Así que muy atentos a todo, todo el vídeo porque será largo y pausado y no dejará motivo a dudas. Y es que, como ya he sabido, aquí está el maletín de 7.500 dólares y es fácil de encontrar y no hay mucho peligro de ahogarse. Atención a lo que les comento. 362.754 dólares era el dinero que yo tenía, más el maletín, ahora mismo pillado, 7.500 dólares, hace un total de 370.254 dólares. ¿Vale? Sí. ¿El chaleco antibalas va a ser gratis? Pues sí, la verdad es que sí. Sí. Actualmente, donde hay maletines o donde había maletines, casi siempre aparecerán chalecos antibalas o armas, ¿vale? O armas. Así que, ¿es interesante saber esto? Pues sí, la verdad es que sí. Ahora, en este fragmento del vídeo, ¿qué es lo que ha pasado? A la cantidad de antes, ¿vale? Añádanle 7.500 dólares. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues, lo que he hecho ha sido lo siguiente. Antes, hemos visto, como hemos pasado, de tener la cantidad que les he comentado, a una mayor, por supuesto, ¿no? Lo que hice fue guardar el juego y después, ¿vale? Volver a cargarlo, para el que no se lo quiera creer. Así que, esto hace que, con todos los maletines, ¿vale? Con todos, todos los maletines, podamos cogerlos de manera ilimitada. Pero, atención, como les vengo diciendo, ¿vale? Ustedes, simplemente, pillen el maletín, guarden la partida y después cárguenla. Si, por lo que sea, ustedes pillan el maletín y guardan la partida, pero no la cargan, importante, no la cargan, vuelven a hacer el camino para ir a por el maletín. El maletín ahí no estará, ¿vale? Ahí el maletín no estará y será tiempo que se ha desperdiciado para nada a la hora de buscar el maletín. Así que, como les vengo diciendo, ¿vale? Vayan ustedes a donde vayan, sea el maletín que sea, ustedes pillenlo, hagan el camino, guarden la partida e Isans acabó. Cargar, importante cargar, como no se cargan y hagan el camino, habrán desperdiciado el tiempo. Aquí vemos dónde se ubica este primer maletín, ¿vale? Así que nada, sí, está el asunto interesante. Prácticamente dinero ilimitado, sí, prácticamente, casi podríamos decir que dinero ilimitado. Solo hay que cumplir esa condición que digo, ¿vale? Pillar el maletín, guardar y cargar, ¿vale? Cargar, importante, importante e importante. Y ahora vamos a ver la segunda localización en donde se encuentra otro maletín, el cual lleva 12.000 dólares. Sí, 12.000 dólares es una cantidad bastante, bastante importante. Hombre, pues la verdad es que sí. Y llegamos a este punto, cerca de, entre lo que viene siendo un poquito más el... Entre el club de tenis y lo que viene siendo el psicólogo, el cual atende a Michaels, ¿vale? Y nada, nos ponemos en este sitio, más o menos. Aquí, ¿vamos a tener que nadar bastante? La verdad es que sí, vamos a tener que nadar bastante, pero no se preocupen. Ahora les pongo cámara rápida y de ahí en adelante les sigo comentando cómo va el asunto. Se estarán la mayoría de ustedes preguntando el por qué he hecho de nuevo esta guía. Y como les venía diciendo, sí, es una actualización de otra que ya tenía muchísimo, muchísimo antes. Pero es que, ojo, ¿vale? Esa guía y muchos tutoriales que he hecho sobre Grand Theft Auto se han hecho muy virales. Y entre uno de ellos tocó esa antigua guía. En esa antigua guía ustedes me dicen que el maletín de 25.000 dólares no existe, que me lo he inventado, que encuentran solo armas, que es mentira. A algunos otros que sí, que es verdad que el maletín está ahí. Insurtos, no insultos, felicitaciones, no felicitaciones, comentarios más positivos o más negativos. O que incluso hay un truco que hace que podamos recuperar la respiración. Que también podamos coger esos maletines de manera ilimitada. Pero lo dicho, les diré el por qué pasa esto, ¿vale? Les diré el por qué pasa esto. Bueno, después de haberles puesto a ustedes cámara rápida, ¿vale? Aquí se encuentra este otro maletín. El de los 12.000 dólares. Atención, porque como no nos andemos muy, muy espabilados, nos podemos ahogar. Y no es plan, ¿vale? Y no es plan. Una vez simplemente pillado, pues nada, se añadirán esos 12.000 dólares a la cuenta del personaje que, ojo, lo haya pillado. Ya sea aquí, el morenito, ¿vale? Franklin, Michael o Trevor. Así que muy importante. Eso es muy importante. Sí, la verdad es que sí. Quédense con la localización. Y le podemos aplicar lo mismo a este maletín, ¿vale? Recuerden, hacer el camino, pillarlo, guardar la partida y cargar la partida. Se los vuelvo a repetir por tercera vez ya. Pero es que ya verán ustedes cómo en la caja de comentarios escucho, bueno, escucho, no, perdonen. Leo esa tontería de que, no, el maletín no reaparece, mentira, dislike o algún insulto o algo por el estilo. Se los llevo diciendo ya tres veces. Ya verán cómo pasa eso. Apuéstense lo que ustedes quieran, pero apuéstense lo que ustedes quieran que vuelve a pasar eso. Así que nada. Ahora, en resumidas cuentas, le quiero comentar lo siguiente. Les he dicho ya, ahora se los vuelvo a recordar por la segunda vez, ¿vale? Que cerca de los maletines, estén estos o no estén, siempre hay chalecos y en muchas ocasiones también hay armas. Ahora iríamos a por el maletín de los 25.000 dólares. Y atención, porque este es un maletín de la discordia, porque este no aparece, ¿vale? Este maletín no aparece. Y para que me vean, que no les estoy mintiendo, simplemente voy a poner cámara rápida y voy a ir a la localización donde estaba este maletín, que ahora mismo no está. A ver, quiero que quede una cosa clara. Ahora, para aquellos que compren el juego, ya sea para nueva, vieja generación de consolas, les tengo que decir lo siguiente. Y es que si instalan el juego y ustedes no tienen acceso a internet, el juego no se actualizará. Con lo cual el juego estará por defecto. Así que los 25.000 dólares que daría este maletín, que tendría que estar aquí, sí aparecerá. Pero sin embargo, si ustedes tienen internet, el juego por fuerza se actualizará. Y el maletín de los 25.000 dólares no aparecerá, ¿vale? No aparecerá. Eso es muy, muy importante, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Juego sin acceso a internet y no actualizado, aparece el maletín. Juego con acceso a internet y actualizado, les vuelvo a repetir, no aparece el maletín. Así que que les vaya quedando claro, atención a ese maletín, porque la verdad está en un sitio bastante profundo donde podríamos ahogarnos. Y eso es una situación muy desagradable, la cual hace pues que simplemente nos eliminen y nos resten dinerico de lo que viene siendo el personaje. Pero, atención, ya sea la versión actualizada como sin actualizar, ¿vale? Podremos volver a recurrir a este truco. Ustedes se acuerdan de esto que hacíamos, íbamos nadando tan tranquilamente por el fondo del mar. Y, atención, que nos vamos a ahogar. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Pues simplemente cambiar entre un personaje a otro. Y, atención, aquí vemos que de lo que viene siendo Franklin paso a Trevor, perdonen, y de Trevor vuelvo a pasar a Franklin. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el morenito, al igual que pasaba hace ya mucho, mucho tiempo, vuelve a estar con la respiración al completo, ¿vale? Y eso es muy interesante. Eso la verdad es que es muy, muy interesante. Porque nos ayudará a buscar armas, aquí vemos, ¿vale? Chalecos y demás que haya en las zonas ya comentadas. Y los usuarios que, como vengo diciendo, no han actualizado el juego, podrán seguir usando el truquito ese que tenían antes de los maletines infinitos. Es decir, pasar entre un personaje y otro, dejar a uno de estos. Cerca de un maletín, para que así este se duplique de manera infinita. Eso va a seguir ocurriendo, ¿vale? Así que nada, lo dicho, guía muy actualizada de otra que hice hace mucho, mucho tiempo, en donde me siguen llegando preguntas. Así que yo creo que, lo dicho, el asunto lo dejamos por zanjado. Esta guía va más en referencia a los usuarios que tienen el juego actualizado, ¿vale? Así que nada, espero que me lo sepan valorar, ¿vale? Espero que lo sepan valorar y que comenten, le den al like y compartan, ¿vale? Porque, la verdad, menuda, menuda guía. ¿Quieren ustedes que siga siendo guía sobre lo que viene siendo Grand Theft Auto? A pesar de que ya ha pasado mucho, mucho tiempo, desde que yo dejé de hacerlas. ¿Sí? ¿No? Por favor, como vengo diciendo, comenten, pero con educación en la caja de comentarios. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Por favor, pasa por mis redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Pero, preferiblemente, por favor, que sea Facebook. Ya que ahí me es más fácil comentar, que pregunten y a ustedes responderles. Lo dicho, guía muy, muy actualizada y que espero que sepan apreciar. A la izquierda, está la primera guía, la más antigua, en la cual he basado esta. A la derecha, más sobre Grand Theft Auto. Lo dicho, gracias.